Hey, ¿qué onda familia Wilds'o? Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Hazel Quintero y soy Combo Wildler. El día de hoy les voy a estar enseñando para las personas principiantes o para los que quieren aprender un poco más a cómo poder caminar la copa en la Hilliard. Les voy a estar compartiendo algunos de mis tips, de los cuales también me han podido ayudar y espero que a ustedes también les ayude en algo. En el video de hoy les voy a estar enseñando algunas diferencias entre el tamaño de las copas, ¿ok? Vamos a empezar a caminar la copa con la... Vamos a empezar a caminar la copa con la número 8, ¿ok? En el modo que lo voy a hacer, el tejido, ya eso es preferencia de cada quien. Entre más le den vuelta, más grande va a salir el tejido. Si lo hacen más rápido, entre más rápido, más cerrado va a salir el tejido. Eso ya es preferencia de cada quien. Como quiera, ahorita les voy a enseñar las dos formas de cómo lo pueden hacer. Pero siempre va a ser caminando la copa, de un lado para el otro. No traten de levantarla esto, lo que viene siendo esto, siempre va pegado. Nunca se va a levantar más. Siempre va a ir pegado. Esto lo van caminando. Lo van caminando así, de un lado para el otro, de un lado para el otro. También, muy importante, no poner demasiada presión en la copa, porque lo que puede pasar con el calor y con la presión, se les va a resbalar. Y eso les va a arruinar su pase de presentación o lo que estén soldando, se les puede arruinar con eso. Entonces, muy importante tratar de llevar la mano relajada y solamente mover lo que viene siendo la muñeca. La muñeca, ¿ok? De un lado para el otro, de un lado para el otro. Ok, les voy a dar un común ejemplo de cómo ustedes pueden caminar la copa utilizando este tubo grande. Ok, vamos a decir que aquí está el tungsten salido, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es caminarla de un lado para el otro. Como pueden ver, se está haciendo para enfrente, está caminando. Sin la necesidad de que la vaya yo arrastrando, la vaya yo empujando, ¿ok? Sola, solo se está haciendo para adelante. Como dice, se está caminando la copa. Entonces, así es como ustedes lo tienen que hacer. No la empujen, no la levanten de más para poder avanzar. Ahora, solita, si ustedes están caminando la copa bien, como debe de ser, solita va a ir avanzando. Entre más rápido le den, pues va avanzando más rápido. Y como dije, el tejido se va haciendo un poco más, se va haciendo más cerrado, más junto todo. Ya eso es preferencia de cada quien. Ok, este, voy a empezar a soldar el primer pase. Va a ser utilizando la copa 8. El tungsten, a mi preferencia, este, tiene que estar como un, puede ser un cuarto para afuera. Es la medida que yo, que yo quiero. ¿Ok? Oh, este, la temperatura, el amperaje que yo estoy utilizando para este plato va a ser de 195. Ustedes, como quieran, tienen que, tienen que ver la gota. Si ven que la gota no se está esparciendo bien o están batallando para, para mover lo que viene siendo la gota de la soldadura, súbanle al amperaje, súbanle a la temperatura para que ustedes no batallen y se les haga más fácil poder, este, caminar la copa. Ese es uno de los zips, la temperatura. Es algo importante que tienen que ustedes ver. Si también ven que la gota está demasiado caliente, la temperatura está demasiado caliente, no pueden controlar la gota. Bájenle a la temperatura y dejen que se enfríe un poquito, ya sea lo que estén soldando, ya sea la pipa, sea el plato, lo que sea. O sea, tienen que tener buen manejo de la gota para que puedan hacer un tejido bonito, ok? Como pueden ver, aquí estoy caminando la copa de un lado para el otro. Estoy haciendo el tejido un poco abierto. La gota que tengo la puedo controlar bien. Estoy solamente moviendo lo que viene siendo la muñeca junto con la copa de un lado para el otro. No estoy levantando la copa para poder avanzar. El tejido lo estoy haciendo un poquito abierto. Este, la copa, como pueden ver, es copa chica. Es solamente aquí el movimiento de la muñeca. Estoy en una velocidad no muy rápida, no muy lenta, normal. Es como ustedes se puedan acomodar mejor, como a ustedes les guste. Como les vuelvo a decir, estoy de preferencia de cada quien. Traten, por favor, de no poner mucha presión al momento de caminar la copa, porque como les vuelvo a repetir, se les puede resbalar la copa. Y eso no queremos. Para el otro tejido, que es un poco más apretado el tejido, voy a ir más rápido, ok? Solamente voy moviendo más rápido la muñeca. Para eso voy a subirle un poquito más al amperaje, para que la gota me vaya también siguiendo a mí el paso, ok? So, la vamos a poner a 200. Y vamos a ver qué pasa. Lo voy a hacer aquí al lado, ok? Lo voy a hacer al lado de esta. Lo voy a hacer una encima de la otra. Si ustedes gustan, como principiantes, pueden hacer como aquí se hizo. Se pueden hacer las líneas de guía. Es algo que les recomiendo como estudiantes, personas que apenas están aprendiendo la giligar de cómo caminar la copa. Yo les recomiendo que hagan las líneas, para que aprendan a tener el buen pulso de la muñeca, el buen pulso de la mano. Y también puedan irse derecho. Este es un tip que les puedo dar, una recomendación. Cuando empezamos, cuando tiramos el art, no empecemos de volada rápido. No empecemos a hacer el tejido. Bueno, esperemos que se haga como un tipo charco de soladura. Y ahora sí empecemos a, como quien dice, a caminar la copa, para que se nos haga más fácil. Ok? So, hacemos el art. Esperamos. Cuando miremos un charco, ahora sí. Y le vamos a dar. Como pueden ver la varilla, la llevo en medio, no la estoy moviendo para nada. Esa, mi recomendación es de que no la mueven, la dejen ahí nada más. Y solito va a ir derritiendo el material. No ocupamos empujarle más material, ni quitarle. Si ustedes ven que, dependiendo de la máquina, si ustedes ven que la gota está un poco dura, pueden subirla al amperaje. No tengan miedo a subirle. Calen en todo, en todas las temperaturas. Y en el que ustedes más se sientan a gusto, ahí es. En este siguiente pase que les voy a enseñar, voy a estar utilizando la copa 10. Como pueden ver, esta copa de 10 es más ancha. Pueden ver aquí la, la diferencia. La diferencia va a ser de que el tejido, el pase, va a estar más ancho. ¿Ok? Todo dependiendo de ustedes, cómo les guste más. Si les guste que esté el tejido más ancho, o esté más, más delgado. O dependiendo, ya sea la pipa, dependiendo en todo. ¿Ok? Eso ya es de preferencia de cada quien. Y igualmente el tungsten, salido tiene que estar un cuarto. Es preferencia personal. Si a ustedes les gusta que esté un poco más corto o más largo, ya es, ya eso es de cada quien. También la diferencia entre las copas, de acuerdo al tamaño, es de que en esta, el argón, el gas del argón, lo suelta más directo. Lo saca por aquí. Esta tiene más espacio, entonces el argón, en vez de salir solamente directo, sale más esparcido. ¿Ok? Eso también es importante. Esto normalmente se utiliza como en cosas, en pipas ya grandes, en bebos grandes, donde las temperaturas las quieren traer altas y el argón lo traen fuerte. Esto ayuda mucho para que la soldadura se vaya enfriando y ustedes puedan tener buen manejo. So, también eso, por eso también son los bebos, perdón, son las copas así más grandes para que pueda esparcir bien el argón. ¿Ok? Entonces, como dije ahorita, vamos a hacer el argón y vamos a dejar que se haga una gota. Ya cuando veamos que está la gota, le ponemos la varilla, la soldadura y ya podemos empezar a caminar la copa. ¿Ok? Esperamos que se haga la gota, metemos soldadura y nos vamos de un lado para el otro. Como pueden ver aquí, el tejido se puede hacer más ancho. Ahorita lo que voy a hacer va a ser igual como la hice con la copa número 8, voy a hacerlos más rápido, voy a caminar más rápido la copa para que puedan ver ustedes la diferencia. A la temperatura que voy a estar utilizando va a ser de 210. Como les vuelvo a decir, no tengan miedo en meterle calor. Este, es parte del show, si les gusta como corre caliente, súbanle. Si ustedes miran que les está faltando, súbanle. O si ya trae mucho que no pueden controlar ustedes la gota, bájenle. Es como todo, ¿ok? Dependiendo mucho la máquina. Esperamos, hacemos el ARC, esperamos a que haga charco y empezamos. Como la máquina la traigo más caliente, este, si lo hago a la velocidad que estaba haciendo la otra soldadura anterior, este, se me va a hacer fea. No voy a poder controlar bien, pero como aquí la estoy llevando la copa, la estoy caminando más rápida, yo puedo tener manejo de la gota. Eso ya es, como les vuelvo a decir, eso ya es preferencia de cada quien. Muy importante también, al momento de salir, no nada más levanten el Tick Torch, no nada más lo levanten. Tienen que hacerlo hacia un lado. Como les voy a enseñar aquí, porque la burbujita, la gotita que está ahí, esa tienen que sacarla para un lado. Muy importante que las burbujitas que se miran adentro de la gota, que es la que se ve que se está moviendo para un lado y para el otro, esa, este, siempre al momento de terminar cualquier soldadura, tienen que sacarla hacia un lado, ¿ok? So, por eso también es muy bueno para los principiantes cuando están empezando a caminar la copa, que empiecen a aprender a sacarla hacia un lado. Todas estas que se miran aquí, eso, este, tienen que aprender a sacarlos hacia un lado, ¿ok? Como aquí. Nunca las dejen, porque si las dejan, se hunde. Con el calor y la presión que lleva, se hunde y eso no está bien en una soldadura, ¿ok? Eso siempre tienen que sacarla hacia un lado. Y aquí ya es muy fácil, ya nada más eso se grainea, pero así se tiene que ver, se tiene que ver para afuera. Ok, ya por último, este, para darles última presentación, se las voy a hacer con la copa número 12. Como pueden ver, es un poco más grande que la 10, no hace mucho la diferencia, pero como les vuelvo a decir, esto hace que el argón salga más esparcido. Algo importante también es de que el alambre, este, solamente déjenlo donde, déjenlo en medio, no ocupan estarlo moviendo, no lo muevan ni para enfrente ni para atrás, déjenlo como va. Y solo se va a ir quemando con la soldadura, ¿ok? Como pueden ver, la varilla la estoy dejando en medio, no la estoy moviendo para nada. La misma gota de la soldadura la va derritiendo y nosotros la vamos acomodando a los lados. Recuerden no poner mucha presión en la mano, en la muñeca, al momento de caminar la copa, porque se nos va a resbalar y no queremos eso. Entonces, también es importante no levantar la copa al momento de irnos hacia los lados. Todo va aquí abajito, todo va aquí abajito. Lleven la mano relajada. Si les empieza a doler mucho la muñeca, es porque están llevando mucha presión. Tienen que llevar la mano relajada. Solo cerciorense bien de que los lados están quedando parejitos con los tejidos que estamos dejando atrás. También es importante para que se vaya viendo uniforme. Ok, ahora voy a hacer lo mismo que los pases anteriores. Ahora voy a hacer el modo rápido y con la misma copa, con la copa del 12. Aquí la varilla la voy a poner en medio. Va a ir aquí al lado de donde termine esta. Va a ir aquí. Aquí la voy a dejar y no la voy a mover para ningún lado. Ahí solita se va a ir acomodando la soldadora. Muy importante, como les vuelvo a decir, estar viendo hacia los lados. Que se vaya, que esté quedando igual de parejita que el tejido que estamos dejando atrás. Como quiera la práctica hacia el maestro. Entonces no se preocupen si a las primeras no les está quedando tan parejito. Solo sigan practicando y se les va a dar bonito. Y para un lado. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les va a ayudar de algo mis tips, mis recomendaciones. Si les gustó el video, no olviden dar like, suscribirse, comentar. Y esto y nos vemos para la próxima. Chao. Chao.